Sociedades antiguas, aplicaciones en la actualidad La prehistoria. ¿Qué es la prehistoria? Es una enorme etapa que abarca el desarrollo de las primeras sociedades humanas, desde la aparición de los primeros homínidos hace cuatro millones de años hasta la invención de la difusión de la escritura. La prehistoria se divide en dos grandes edades o periodos, que son el paleolítico y el neolítico, y también en un periodo intermedio llamado mesolítico. Aplicaciones de la historia de la prehistoria en la actualidad La caverna de los sueños olvidados es un documental del año 2010 sobre la cueva Chauvet en Francia que fue descubierta en 1994, la cual conserva dibujos y pinturas de hace más de 30.000 años. The Cruise del año 2013 es una película de animación que se ambienta en la prehistoria ficticia, donde la posición de un hombre de las cavernas es amenazada por un genio prehistórico con nuevas invenciones revolucionarias, mientras busca un nuevo hogar. Far Cry Primal es un juego del 2016 de aventura que se remonta del 10.000 a.C. durante el mesolítico. Toma lugar en el ficticio Valle de Oros, habitado por todo tipo de criaturas, como mamuts y tigres dientes de sable, en donde debe enfrentarse a los animales y tribus como Udam y Sila. Alfa del 2018 es una película que relata una aventura épica de supervivencia. Es ambientada en la Europa de hace 20.000 años, durante la última glaciación. Un joven deberá aprender a sobrevivir al encontrarse solo ante la cruel naturaleza. Bob Esponja es una serie de televisión en donde más de una vez han hecho referencia a la era prehistórica. En el capítulo titulado Ag del 2004 hablan del descubrimiento del fuego, la cacería y su arte rupestre. Egipto La civilización egipcia alcanzó un gran desarrollo en las ciencias, el arte, la religión y el comercio. Se destacó por la majestuosidad de sus monumentos cubiertos de jeroglíficos tallados en sus paredes, que son las principales fuentes de información para los arqueólogos para reconstruir la historia de esta gran civilización. Aplicaciones de Egipto en la actualidad Indiana Jones y los cazadores del arca perdida Es una película que se desarrolla en 1936 en una búsqueda para encontrar el arca de la alianza, que se encuentra en Tannis, Egipto, en la que se hayan guardado los diez mandamientos, deciden enviar al doctor Henry Jones, que es Indiana Jones, a esta expedición. El príncipe de Egipto Es una película con una adaptación del libro de Éxodo, y sigue la vida de Moisés desde que era un príncipe de Egipto, hasta su destino final, dirigiendo la salida de los esclavos hebreos. La momia del año 2017 es una película en la que una princesa egipcia se despierta en la época actual, trayendo consigo una maldición que ha crecido hasta los límites insospechosos con el paso de miles de años. Assassin's Creed Origins En el año 2017 es un juego de aventura en torno al año 49 a.C. Se trata de cómo Egipto se está debilitando bajo el mandato de los monarcas sin experiencia, hombres que no son dignos, intentan tomar el control y para que esto no pase nacerá la hermandad de asesinos. Capri Perry En el video musical de esta canción, que es ambientado por el Antiguo Egipto, el cual resalta las características más significativas de esta cultura, también el uso de la joyería, las pirámides y esfinges, muestra su arte con las tendencias actuales. Mesopotamia Mesopotamia Tuvo lugar alrededor del 4000 a.C. Corresponde a las primeras poblaciones con asentamientos permanentes. Se estableció en un territorio muy fértil entre los ríos Tigris y Éufrates. De ahí el nombre Mesopotamia, que significa tierra entre ríos. Esta civilización fue la creadora del primer sistema de escritura llamada Escritura Coneiforme. Aplicaciones de la historia de Mesopotamia en la actualidad Asesinato en Mesopotamia es una película del año 2002 hecha para la televisión, basada en el libro Murder in Mesopotamia de Agatha, que relata la historia de un misterioso asesinato en una excavación arqueológica. The Sumerian Game The Sumerian Game es del año 2020, un videojuego basado en gestión de tierras y recursos. Es un constructor de ciudades situado en la antigua Mesopotamia. Fue desarrollado como parte de un proyecto para el apoyo educativo en Estados Unidos. El rey escorpión en el año 2002 es una precuela de la momia regresa y se sitúa 5.000 años antes de las ciudades de Gomorra. Un malvado tirano decide eliminar a las poblaciones nómadas que habitan en el desierto. Las tribus se vuelven aliadas para enfrentar al enemigo común. The Pearlman of Nippur en el año 2018 es el primer cortometraje en Acadio, una lengua de casi 300.000 años de antigüedad. El corto fue realizado por estudiantes de Cambridge, utilizando una tablilla que contenía un poema de 160 líneas, que relata la historia de un hombre y una venganza. Muchas gracias por tu atención. Esperamos que has aprendido.